Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Todo dolor lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró mil y un recodo Y más, si mucho más Viví a mi modo Todo ese fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Y compartí Y compartí Caminos largos Y compartí Perdí Y rescaté Mas no guardé Mas no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando Si amando ti Todos mis sueños Todos mis sueños Lloré Y sin reír Fue a mi Fue a mi manera Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir O hay que pasar Nada dejé Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Enseñe No guardé Ni Ni Gracias.